Hola, estudiantes. Bienvenidos a tu clase de gramática. Esta es la clase de 16 de la semana. Bienvenidos, chicos, a la primera clase de gramática del nivel básico. En esta ocasión estaremos revisando la unidad 16, nombrada at the weekend o el fin de semana. Iré mezclando un poco español con inglés para que no haya ninguna duda, especialmente en los niveles básicos e inicial. Mezclamos un poco español con inglés para que no tengas ninguna duda. In this unit, we'll talk about actions that people do during the weekend, and also you will learn to express frequency while you're doing something. The communication goals are to express frequency, to talk about the activities that you practice during the weekend, to talk about how frequently you do something, and to ask in a short way. First of all, let's review some vocabulary words, some verbs that are very common, to talk about weekly activities. Comenzaremos con un poco de vocabulario. Te pido que, por favor, mientras yo voy hablando, vayas leyendo la presentación, y lo que yo voy diciendo es lo mismo que está en español. It says, go for a walk, ir a caminar. Go shopping, ir de compras. Go to a party, ir a una fiesta. Go to the cinema, ir al cine. Get up late, despertarse tarde. Eat at a restaurant, comer en un restaurante. Listen to music, escuchar música. Watch a movie, ver una película. Play computer games, jugar videojuegos. Listen to music, escuchar música. Play sport, hacer deporte. Read, leer. Visit a museum, visitar un museo. See friends, ver amigos. Watch a movie, ver una película. Watch TV, ver la tele. Te pido que, por favor, me ayudes a pronunciar cada una de estas, de estos verbos que expresan actividades frecuentes para el fin de semana. Detén el video aquí para que practiques la pronunciación de estas palabras. Now, let's talk about the frequency, about how many times you do something, how frequently. For that, we use the present simple and the frequency adverbs. The frequency adverbs that are the most common are always, siempre, usually, habitualmente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente. Rarely, casi nunca, never, nunca. Existen ciertas palabras que nos ayudan a decir qué tan frecuentemente hacemos algo. Se les llama frequency adverbs o advenus de frecuencia. Y vamos a ver algunos ejemplos. I always get up late. Siempre me levanto tarde. I don't usually get up early. No me levanto temprano frecuentemente. I often go for a walk. Yo a menudo voy a caminar. I sometimes go for shopping. Algunas veces voy de compras. I occasionally go to the cinema. Ocasionalmente voy al cine. I rarely watch TV. Casi nunca veo la tele. I never get up before 12 o'clock. Nunca me levanto antes de las 12. La siguiente pregunta sería ¿Cómo armar oraciones? ¿En qué lugar colocarlos? Voy a explicar esta parte en español. Los adverbios de frecuencia los puedes colocar en distintos lugares en la oración. Si la oración tiene un verbo que no sea un verbo auxiliar. Do it does. Coloca el adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo. Es decir, primero va tu sujeto. Luego va el adverbio de frecuencia. Y luego va cualquier verbo que no sea auxiliar. Do it does. Esos son los auxiliares. Para presente. Diana normalmente habla después de la cena. Ahora, si la oración tiene el verbo to be. Coloque el verbo de frecuencia después del verbo to be. Rachel is often at her office early in the morning. Raquel está a menudo en su oficina temprano en la mañana. Aquí tengo el is. O puede ser el are. El adverbio de frecuencia va después de esto. Si la oración tiene más de un verbo, de los cuales uno es auxiliar. Coloque el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. I can't ever do anything when my kid is sick. No puedo hacer nada cuando mi hijo está enfermo. Cuando utilices adverbios de frecuencia en preguntas o en la forma negativa, coloque el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Do you usually brush your teeth after each meal? ¿Normalmente te lavas los dientes después de cada comida? Yes, I always brush my teeth after each meal. Sí, siempre me lavo los dientes después de cada comida. She doesn't often go shopping. Ella no suele ir de compras. Repasa, por favor, los ejemplos. Para hacer preguntas con los adverbios de frecuencia, utilizamos how often, qué tan a menudo o con qué frecuencia. How often do you go to the cinema? Do you visit your sister often? Existen también otras expresiones que podemos utilizar para hablar de frecuencia, como once, twice, three times. Once, una vez, twice, dos veces. A partir de las dos veces, comenzamos three times, four times, five times. Let's look at an example. I go to the gym twice a week. Voy al gimnasio dos veces por semana. Estas expresiones van al principio o al final de la frase. No se usa entre el sujeto y el verbo. Aquí hay otros ejemplos. I play sports twice a week. Yo juego deportes dos veces a la semana. I go for a walk three times a week. Yo salgo a caminar tres veces a la semana. Podemos utilizar week, per year, month, day, dependiendo del contexto de la oración. Okay, guys. Here we finish our first grammar class about frequency adverbs, how to make questions, how to say positive sentences, negative sentences, and basic vocabulary to talk about weekly activities. Thank you for coming. Watch this session again if you like.